Hemos visto para febrero hacer un contacto con todos los delegados, ya tenemos todo eso preparado y con todos los servicios territoriales vamos a contactarnos con referentes para combinar días y horarios que nos cedan un espacio físico, por ahí las profesionales, las personas que están en la comunidad, también que nos puedan acercar casos particulares de personas que tienen una situación de discapacidad y no han podido tramitar el certificado único de discapacidad como herramienta fundamental de acceso a derechos y vamos a salir nosotros a facilitar esa herramienta, esa documentación, las planillas, todo lo que le podamos acercar, a veces la distancia y la pandemia, el uso del transporte público y demás es un gran impedimento y la verdad es que la Junta está trabajando, la Junta Evaluadora de Discapacidad está realizando los CUD, está a disposición de la comunidad, por ahí lo que nos proponemos es hacer un trabajo de acercar los recursos y facilitar los circuitos administrativos que por ahí es lo que entorpece que la persona llegue a tener su certificado. ¿Hay posibilidades entonces de crear una oficina en cada localidad? Y eso sería como un proyecto diferente, nosotros lo que nos planteamos por el momento es acercarnos nosotros, nuestro equipo de este sector de trabajo a las localidades, llevar la documentación, explicarle a las personas en qué consiste la realización del CUD, ver cuál es su discapacidad, cada tipo de discapacidad tiene una herramienta de tramitación diferente, una planilla específica, entonces a veces los interlocutores y todo lo que pasa en el medio hace que esos procesos queden truncos. La idea es ir nosotros, asesorar a la persona, dejarle la planilla correspondiente, explicarle cuáles son los pasos a seguir y que tal vez la persona que está en una localidad o en un barrio más alejado tenga que venir una sola vez a ver al especialista que le complete su planilla y después dejarla acá. Entonces achicamos el circuito considerablemente. ¿Se atrasaron los trámites de este tipo con la pandemia o van a ritmo? No, en absoluto, se trabajó la verdad ambas juntas, nosotros en la ciudad tenemos dos juntas evaluadoras de discapacidad, las dos estuvieron trabajando en tiempo y forma junto con la persona que hace todo el trabajo administrativo, que también trabaja acá en el área que yo coordino y la realidad es que se ha hecho un trabajo muy, muy consecuente, muy prolijo y sí, no se han hecho renovaciones porque hay una prórroga por decreto de todas las personas que se les ha vencido el certificado de discapacidad durante todo el 2020 y del 2021 el certificado está prorrogado, no tienen que venir a renovarlo, sino que tienen que avisar cuando sube un colectivo, cuando van al médico, cuando van a la obra social que el certificado está en prórroga. Si tienen alguna dificultad, que nos ha pasado, vienen acá y nosotros tenemos impresa la ordenanza, toda marcadita con las partes importantes para que ellos se presenten donde corresponda y hagan valer ese derecho de prórroga.